El segmento del Taekwondo ITF lo presentamos este fin de semana desde la ciudad de Resistencia. Pero antes de ver este material, un cariñoso saludo de cumpleaños este 27 de abril para Tomás Emanuel Sánchez Piquio. ¡Feliz cumplemano! Siempre Taekwondo, las 24 horas al día y los 24 meses del año. El Taekwondo tiene 24 tules, decía el general Choi, porque son 24 tules. Las 24 horas representan las 24 horas al día. Todo un día o toda mi vida, decía el general. Nosotros tratamos de ser una pequeña porción del general. Tratamos de imitarlo en algo, porque este arte no tiene techo. Y lo doy en Resistencia, algo muy grosso. Y bueno, tenemos más de 100 participantes en este segundo Masterclass que ya hace... Ayer cumplimos dos años de vida junto al Sabonín Rubén Morales. Con el trabajo que hacemos conjunto con su escuela CYAC y la asociación. Y hoy estamos celebrando un poco eso. Y bueno, la verdad que hay que felicitarlo por la convocatoria que tuvo. Y nosotros, a ver, que tenemos mucho evento en corriente. Hicimos un esfuerzo para venir todo lo que pudimos. ¿En qué consiste la Masterclass hoy, la de hoy, precisamente, Resistencia? Bueno, primero agradecerte a vos, a tu gente, como siempre, al Master de Marchi. En realidad consiste en un repaso integral de todo lo que hacemos, un poquito más evolucionado. Es como que el alumno de amarillo, blanco, rojo, negro, ve lo que le espera el día de mañana, la evolución que se viene. Entonces es un trabajo que ayuda, que estimula, que te da ganas de volver a repasar las cosas que vos creés que te lo sabías y no están bien hechas. Pero más que nada, contento, no sé si sorprendido, porque esta es una evolución de dos años que estoy junto al Master de Marchi. Y la verdad que ustedes podrán ver, no hace falta que lo diga, el crecimiento que habíamos tenido. Así que acá en Resistencia Chaco, para nosotros, cumplir dos años con esta filial, es más que satisfecho con la gran respuesta que tuvimos. No solamente de corriente, de resistencia, de las breñas, de machagay. Así que todo lo que usted ve acá, es solamente fruto de la asociación. ¿Cómo está el taekwondo en el Chaco? Y el taekwondo realmente en el Chaco está, no está diferenciado, sino que están separados, no hay unidad. Nosotros queremos unirlo, esa es la trata que tenemos para el día de mañana. Mientras tanto, nosotros trabajamos duro y parejo. No nos quedamos, avanzamos, crecemos, se afilian, se adhieren. Lo que mostramos es, como dice el Master de Marchi, es un trabajo con humildad y los resultados se están viendo. Torneos nacionales, mundiales, lo que se viene en la visita internacional, lo que se viene en el mundial del año que viene en regata. Creo que la muestra es el trabajo y ese es lo que la gente está viendo. Y tratan de unirse a esto que nosotros queremos hace mucho tiempo, que sea como antes, la potencia que está el taekwondo. ¿Cómo una reflexión final? Simplemente agradecer la confianza de la gente que deposita en nosotros y decirle que no tenemos techo. A ver, como decía al principio, yo quiero ser un pedacito del General Choi. El General Choi recorrió el mundo, su casa eran los aviones. Su casa era en cada lugar que llegaba haciendo taekwondo. Nosotros estamos siguiendo su camino. Espero que Dios nos dé mucha vida y muchas ganas para continuar con ese legado. Tenemos el Master Class ahora en corriente el 8 de mayo, internacional con Juan Cuazún, el K91. Y después, sabés que estamos trabajando ya muy fuerte del año pasado para el campeonato mundial que vamos a ser sede en el Club de Regatas Corrientes del 10 al 13 de agosto en el Estadio Mítico de Regatas.